hola qué tal chicas chicos bueno como habéis visto en el título del vídeo hoy os voy a traer las revistas del mes de agosto así que si os interesa quedaros a verlo bueno me voy a poner por aquí os voy a poner por aquí que desastre de luces bueno os voy a poner por aquí las revistas y vamos a empezar por clara que trae un muy mono un labial de sensilis un lip tint muy interesante por 8 euros pues ahí no sé yo bueno este viene el que os muestro viene con un tinte de sensilis pero también puede parecer alguno de caudal y de facialder así que hay varios regalitos a elegir vale el siguiente que es el que tengo yo solo he comprado una es esta de aquí se me cae esta de aquí que es la woman por 5.95 y adivinar por qué me la he comprado sí por el bolso evidentemente porque porque os acordáis de la anterior de este este es el neceser y este es el bolso así que me lo he cogido también trae bueno trae dos regalos así que súper súper bien una bolsa bastante grandota y el otro que trae es esto de aquí vale es un como si fuera yo lo diré un no me sale un acondicionador de estos instantáneo que lleva a las algas marinas y azodio alurónico así que para el pero para el verano va a ir genial y ya os digo todo esto por 5.95 esta revista está muy muy bien si os hace falta el bolso o si como yo como ya tenía el otro pues me he cogido el bolso para hacer conjunto no sé cosas la woman pequeña viene con la botellita esta botellita ya ha traído alguna que otra vez yo la verdad no me la voy a coger porque tengo muchas botellitas pero está súper súper bien por 2.20 o 2.50 no sé según la versión y la zona donde lo compréis la revista de fashion vale la la revista fashion vale 6.99 y viene con un producto que está valorado en 15.90 que es un acondicionador de moncho moreno no conozco pero supongo que será bueno vale la fashion viene con la ola bueno es una revista de estas semanales o quincenales no sé es del 15 al 22 de julio así que no sé si estará ya la bogue es esta de aquí y viene vale 650 y viene con un bolso de verano vale es que hay un montón que estos meses vienen con bolsos de verano pero esta también lleva un como se llama un acondicionador que se pone antes del lavado para el encuestamiento así que muy bien no sé la el también trae un neceser como no la el pocket creo que es anola el grande 5.95 y lleva una cartera a juego del bolso del mes pasado con lo muy bien como ha hecho la woman así que pues si os comprasteis la del mes pasado pues esta tenéis el bol el neceser regalo de la el pocket viene un detox de now buy por 3.50 tenéis el serum así que éste también está súper bien para probar el producto sabéis porque no vais muy buena marca y el formato es de 30 mililitros queda pues para bastante sabéis la telva lleva como un bolsito súper mono la verdad no me voy a comprar porque no me hace falta pero están muy muy monos mirad las fotos están súper bonitos y se ven amplios por dentro así es un bolso así muy de ir al chiringuito no sé no sé si me explico están diseñados por maría garcía de jaime para su marca y bueno pues eso la revista telva pocket lleva por 250 lleva un champú de autentic big ti ni idea pero bueno ahí lo tenéis maricler evidentemente lleva otro bolso este estos dos meses suelen ser bolsos y necesarios playeros es lo que hay así que la harper bazar no saca número ahora porque ya la tuvimos el mes pasado porque es bimensual ahora en verano la revista cosmopolitan tanto de lo mismo y la inestal exactamente igual o sea hay muchas que ahora en agosto pues dicen nos vamos de vacaciones hay que más que más que más la revista lecturas trae un pareo que gracioso un vestido pareo madre mía pues oye esta que veis aquí si os interesa a ver pues no estarán todas las tallas pero no no sé está interesante ponerme abajo en comentarios si os habéis comprado alguna o pecasteis con la anterior y ahora os tenéis que comprar el neceser ponérmelo abajo en comentarios yo sé que estas revistas estos videitos os gustan un montón y todos los meses sólo os vuelvo a traer así que nada espero que os haya gustado que os haya entretenido ya sabéis si es así darle un me gusta suscribirse aquí abajo si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao